¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Steve Flerker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar cómo avanzar ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos de nuevo, estamos aquí en God of War Y... en el episodio anterior conseguimos las espadas del caos y... ¡Oh! ¡My! ¡God! ¡Hola amigo! Vamos a ver qué ocurre en este episodio, vamos a darle bien duro Vale, espera que todavía no tengo las armas ¡Uh! ¡Me congelan, me congelan! ¡Me están reventando! ¡Eh! ¡Pero no puedo moverme! ¡No me puedo mover! No sé por qué no me puedo mover, estoy como congelado, ¿veis? ¡Madre mía! Estoy como congelado La habilidad que he comprado antes Ah... La espada del caos ¿Qué era? Pulsa R1 para ensartar a un enemigo y atraerlo a Gracia Gratos Mientras apuntas Vale Vale, mientras apuntas Dios, vale Muy bien ¿Gel? También es un dios, una diosa Pulsa R1 y R1 para... Una carga espartana Lo vamos a usar de momento Buenísima ¡Fetose! ¿Cómo estás? ¿El ateo? ¿Cómo estás? Ah, tú, vale Joder Soy un poco corto, no pillo las cosas Venga ¡Eh, eh, eh, eh! Me está congelando, me está congelando el cabrón ¿Y si te mueves? ¿Qué tal, Gratos? Vale Demasiados enemigos veo por ahí, eh A ver, pesados ¿Me dejáis respirar, por favor? ¿Qué es eso? Pues muy bien Ahí estamos A ver, duro, tío Aquí solo debería haber muertos recientes Hay demasiados La puerta debe de estar cerrada Y si lo está, será cierto El infierno está lleno Sin las Valkirias para seleccionarnos Helm está sobrepasado Vale Pues encontraremos otra ruta De directo llevo 40, 50, una horita Vamos a jugar una horita más Y luego tengo que hacer un par de cosas Pero Sí, estaremos La mayor parte de la mañana jugando Seguramente No te caigas, Gratos Esto va a patinar Tengo la impresión A tomar por culo Madre mía Madre mía Madre mía, como Me parten las Hojas del caos Sin mejorar De verdad Madre mía A ver ¿Y cómo se supone Que lo voy a ¿Dónde vas? A ver No, no lo he visto en YouTube Porque igualmente No viene nadie de YouTube Es que es por eso Lo avisaría por YouTube Pero igualmente No sirve de nada Por desgracia Lo avisaría Si YouTube funcionase bien Pero En YouTube Nadie ve mis vídeos Directamente Y ahora Hace un par de días Me ha quitado casi Diez suscriptores O más Así que YouTube va genialmente bien No lo aviso Porque igualmente Subiría el vídeo Para que Vería en el vídeo Dos personas No vale la pena Un cofre por aquí Hombre Dejo YouTube Lo he dicho Muchísimas veces Ya hace tiempo Que no hago directos Por YouTube Bastante tiempo Y lo he avisado En bastantes vídeos Y YouTube No lo he dejado Yo todos los vídeos Que subo En En Todos los directos Que hago Los subo en YouTube Todos Menos los de Fortnite Y todo esto Pero sí ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Venga, hombre A ver Pero me estoy congelando Coño ya Buenísima Eso sería para subir ¿A dónde? A... Vamos a ver por aquí Primero ¿Qué se supone? ¿Para qué se supone Que está esta subida? Vamos a ir por la Por la que estaba abierta Ya está Podría pegar un salto Y ahora que tengo Las espadas del caos A tope, ¿no? Saldríamos subiendo Por ahí Si logrésemos llegar ¿Y cómo se supone Que vamos a llegar allí? Por ahí Donde hemos venido Esto de aquí Me pinta raro Esto lo podríamos tirar Empujando o algo Mmm ¿Por dónde sería? Ahora mismo no lo sé La verdad que Kratos Podría pegar un salto Directamente, ¿eh? Pero tanta gilipollez Lleva demasiada gilipollez Encima No veo nada No veo nada Ah Esto quizás Pues por ejemplo Buenísima Vamos para arriba Nos traía a saber Que son estas estatuas Kratos Kratos, of course El puente de los condenados Y el guardián Asegurándose De que los muertos Sean muertos Buah ¿Qué es eso que lleva? Ese tótem Contiene una poderosa Fuente de energía mágica El poder de Helheim mismo Pero lo que quieres Es su corazón Quítaselo Y nos iremos ¿Cómo? ¡Madre mía! ¡Ah! Amigo Es uno como aquellos Puerta cerrada Corazón interior ¡Wow! ¡Oh my god! No sé si prefiero Usar Por el momento Ah, no Tengo que usar Las del caos ¡Por cojones! Vale Tenemos que ir con cuidado Este es fuerte El cabrón ¿No llegó? Pero a ver ¿Cómo puede golpearme Con esto? Estoy jodidísimo Vida ¿Encontraría vida Por aquí A ver si encuentro Algo de vida Buena Vale Vale ¿Vale? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Madre de Dios Madre de Dios Pobrecito vida A ver, si no me dejan respirar Necesito vida Nos hemos empezado muy bien Pero ahora la estamos liando ¿Qué ha dicho? ¿He invocado más? Sí ¿Encuentra salud? Pues creo que no Estoy jodidísimo A no ser que me la suelten estos Bueno A ver si podemos hacer un poco de tiempo ¿Esto qué es exactamente? Aunque sea Míralos, ahora vienen Estoy jodido, eh Vale, ahí hay vida ¡No! ¡No! Madre mía ¿Queréis dejar de aparecer ya, tíos? Frames, frames, frames ¿En serio? ¡No! 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 Fuerte el cabrón, ¿eh? Vamos No me jodas No, no ¿De verdad? Mirad la vida que le queda al boss Me cago en su estampa Me cago en su estampa Se ha acabado la tontería, amigo Ah, que le queda esto de vida Hostia, me pensaba que no Que tenía que curarlo todo Ostras, pues así bastante fácil Ya está hecho el amigo, míralo A por él Ya está muerto Me pensaba que tenía que volver a empezar Pero justamente Listo No está muerto Puto animal Hostia, ¿qué es eso? ¿Un cuervo? ¿Qué es eso? ¿Un cuervo? Ah Te voy a hacer una ducha después, secretos No está muerto No está muerto Buena Tengo el corazón No necesito nada más Es todo, pero mejor no te demores, ¿eh? Oy, 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 oy ¿Qué es eso? ¿Zeus de Helheim? Zeus, Zeus Mi padre ¿Tu padre era Zeus? Eso lo explica todo ¿Qué lugar es ese? No vayas nunca allí ¿Entendido? ¿Cómo llegó aquí? Es imposible Madre mía Tan solo es una ilusión Llama del caos Perfecto Buenísimo Pues a ver, voy a ver Si hay algo aquí No, parece que no hay nada ¿Y habilidades? ¿Arma? ¿Dónde está? ¿Puedo mejorar? No, de momento no Nada más, vamos Volvemos ¿Qué hace el pesado Este aquí? Dame tus espadas Porque Ya te dije Que te iba a ayudar Vamos Madre mía Tengo el equipo En Midgar Ahora vuelvo ¿Crees Que te las habrá afanado ¿Verdad? Mira Ya están listas Para los vientos de Hel Apunta a este brillo mágico Con las espadas Y Lánzalas ¿Vientos de Hel? Son muy inestables Y solo pueden contener Diez segundos Antes de volver A la última trampa De viento Ahora apunta A esa trampa De viento Con las espadas Es esa bolita Que cuelga En medio de la puerta ¿La ves? Tienes que soltarla Vale Un momento Y ahora ¿Puedo abrir? Vale Necesitamos los vientos De Hel Estos Que solamente Serán los de atrás Así que vamos a ir A cogerlos Y ahora Desde aquí Buenísima Que delicia De distancia Ira Buenísima Esto no podríamos romper Era con la electricidad De nuestro niño Por desgracia O por suerte Vamos Vamos Buena Corre 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 Son diez segundos La verdad Que es bastante tiempo Otra vez Cuidado Están congelando Picha Madre mía No te agaches Tío Odio cuando Kratos Se agacha Vale Y ahora que Amigo Espera A ver ¿Cómo deberíamos hacerlo esto? Si abro esto Un momento Tarda los diez segundos Aquellos Y si Cojo esta Y la pongo allí Se abre la puerta Maravilloso Esto no me gusta demasiado Os imagináis Que esto fuera real Que de verdad Tuviésemos Que pasar por Por este mundo Para esto Para morir Digo No para esto Madre mía La congelación Como destroza Como nos destroza He visto por aquí Un símbolo de esto Si quiero mirarse Y algo de viento Por si esto Tiene algo que ver A ver si hay algo Porque es que Ahora mismo No encuentro Nada Otra por aquí Pero tenemos el El viento De gel Madre mía Lo bueno es que He golpeado unos cuantos A la vez Tío Y eso es lo que me gusta Muy buena Vientos de gel Son pesadísimos Estos Pero pesadísimos Lo bueno es que Tenemos un alcance De la hostia Y eso nos ayuda A una barbaridad Más enemigos Más enemigos Vale Hostia Qué buena esta Qué familiar Aquí encontrada una Y nos vamos a ir Directamente ya Podemos mejorar Mejorar la Mejorar la Mejorar la espada Del caos Eso es lo que Quería hacer yo Buenísima Y la espada Y la hecha Leviatán También la podemos Mejorar Con la llama Helada Buah Tiene nuevas Habilidades Disponibles Vamos a ver Qué hay Habilidades Uff A ver A ver Mola Esto lo miraremos Son cuando son muchos Mola mucho No me convence Pero bueno Vale Necesitamos más poder Único Y con esto Necesitamos más vitalidad Madre mía Anda que no son Cosas nuevas Vamos a hacerlo Del combo este No Y nos hacemos Unas risas Ahora sí Quiero ver Qué es lo que le pasará A mi hijo No debemos Demorar Volvamos ya A Midgard Con ese corazón Alfheim Vanaheim Muspelheim Nymphenheim Asgas ¿Era la última o qué? ¿De verdad? ¿Alfheim? Era aquí, ¿no? Soy tontísimo Soy tontísimo Soy tontísimo Lo ponen en el triángulo Me ha pasado antes también Me pasó en un episodio Me pasó lo mismo Zeus Era tu padre Por fin lo entiendo Voy colgando de la cintura Del sanguinario fantasma De espalda No me llames eso No me malinterpretes Hermano Por lo que dicen En el panteón Se lo merecía Pero es difícil De asimilar Sabía que odiabas A los dioses Pero no puedes vivir Sin ellos, ¿verdad? No vayas a decirle nada Al chico No debe enterarse Pamplinas, hermano Con todos mis respetos Tiene que saberlo Él no estará completo Sin la verdad Mira, lo entiendo Odias a los dioses A todos Y resulta que eso Te incluye a ti Y también incluye A tu hijo No lo ves Él lo nota No puede evitar Ser lo que es Ni siquiera puede intentarlo Porque tú No se lo has dicho Todo está conectado Tú No le dirás nada Muy bien Madre mía Liante A correr No puede pasar ¿Me puedes abrir la puerta ya? No Está desbloqueada Está bloqueada Tenemos que ir por Por aquí Puede que tenga imperfecciones Pero lo conseguirás Adelante, hermano ¿Qué es eso? ¿Mísicos? ¿Dónde estamos? ¿El viaje? Ah, que puedo ir directamente allí Brutal Vaya Vosotros Vosotros Si sabéis Montároslo bien Ay, may Qué pasote Let's continue Va a llegar hoy O va a llegar La semana que viene Ahí está Vaya Esto no va bien Pero casi Ya dijo que tendría Imperfecciones Tenemos prisa Vale ¡Uepa! El viento Vamos a mirar esto De aquí Que no lo miramos Amigo Las putas rótulas Estas Las malditas Bolas Vale Vale Y de aquí Lo podríamos ir Allá abajo Para abrir algún camino O alguna cosa ¿Y ahora qué? Pues quizás Desde la otra parte Quiero hacer esto Antes de De salvar a mi hijo ¿Os imagináis? Qué mal padre soy Ostras No hay agua Pues va Vamos a hacer La misión principal Y luego ya miramos Esto ¿Vale? Vale ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y ahora Pondrán líquido aquí Y ya estará Con el dorso Sigue enfermo Puedo bajar la fiebre Pero aún así Debe conocer la verdad Para curarse Sí No es tan sencillo Incorpóralo Pero es que Su hijo Pero es que su hijo Se va a cabrear mucho Con él Segurísimo Segurísimo Pero ¿Cómo se llama El hijo de Freya? Cuando nació Las runas predijeron Una muerte El bebé que tenía Era tan Pequeño Indefenso Sabía que haría Lo que fuera Por protegerlo Cualquier sacrificio Pero todo lo que hice Lo hice por mí Antepuse mis necesidades Y mis miedos A lo que él necesitaba Y no pude ver su resentimiento Hasta que fue tarde No cometas el mismo error Debes tener fe en él Sé que la verdad No es sencilla Pero nada lo es Con respecto a tu hijo Es una maldición El niño está maldito Cuéntaselo Tío Estoy mejor Ya lo veo Está bien Como para viajar Por ahora No volverá a ocurrir Lo prometo Más vale Que sea cierto Actúa un poco raro ¿No? Yo me estaba quedando sobado Tío Perfecto A ver ¿Y ahora qué? ¿Y qué hace esta tía Durante todo el día? No hay may Porque la ventana Se parece al cristal Del Bifrost Y sé que eso No es lo que hay Al otro lado del muro Y Porque te entristece Aunque joven Eres sabio Sí La ventana Da una casa Que dejé hace tiempo Pero solo es una imagen Lo que te sucedió En Alfheim No puedes salir De Midgard ¿Verdad? Un regalo De mi querido esposo ¿Y el esposo? Ostras Esto ya lo vimos ¿Cómo se retiene Odin en Midgard? Sería capaz de hacerlo Por pura crueldad Pero fue por miedo Odin Sí, sí, sí Totalmente Los Vanir Eran la mayor amenaza Para los Saesir Hasta que nuestro matrimonio Se yolaba Muchos Vanir Creen que los traicione El fruto de mi sacrificio Es ser odiada Por los míos Atrapándome aquí Me impide Enmendar las cosas Una pregunta Estaba seguro ¿Por qué vives debajo De una tortuga? Fue mi primer amigo En Midgard Me ofreció cobijo Y a cambio Yo le ofrezco protección Frente a los males Que pueda haber en el bosque Una tortuga gigante Un jabalí dorado Tienes unos amigos La más de interesantes ¿Ya se ha acabado De hablar o qué? ¿Podemos pirarnos Ya de aquí? ¿No nos podemos ir aún? Quiero ver Qué hace Cuando vea Las espadas nuevas Está muy raro Está muy muy raro Pero la barca de aquí Aquí no hay barca Ya lo podéis ver Tendremos que ir En la otra dirección Totalmente Vamos a ver Dónde llegamos Y vamos a dejar ya El El episodio Chicos No me pregunto nada Por mis espadas Hijo Todavía no Aún más Misca ¿En la orilla? Ah Es decir Que subió el agua ¿Verdad? Porque lo ha escuchado Todo Lo ha escuchado Todo Habla con él No No dices nada Estoy maldito Me crees débil Porque no soy como tú Sé que no soy como tú Querías Pero Después de esto Pensaba Que todo sería distinto Hay cosas que no sabes Chico No Pero por lo menos Sé la verdad La verdad Díselo La verdad Díselo Soy un dios Chico De otra tierra Lejos de aquí Cuando llegué A este lugar Decidí vivir Como un hombre Pero la verdad Es Que yo nací Dios Y tú también Flipas Chico No dices nada Yo ¿Puedo Convertirme en animal? Convertirte en Un animal No No creo Que puedas hacer eso Soy un dios Mi madre También era diosa No Era mortal Pero conocía Mi naturaleza Soy un dios Soy el dios ¿Por qué no me lo habías dicho? Porque tenía medio Ser un dios Puede significar Una vida De angustia Y tragedia Esa es la maldición ¿Y qué más cosas Puedo hacer? ¿Puedo volar? ¿Volverme invisible? No me Siento un dios No conozco Por el alcance De tu dignidad A saber Que hace el crack Lo sabremos A saber Que hace el animal No me convertiré En lobo ¿Verdad? Puedes intentar Sorprenderme Pues yo creo Que sí ¿Por eso oigo voces A veces? ¿Estás seguro De que tú No las oyes? No Como tú Eso no es raro Cada dios Es especial Entonces Yo podría Tener otras facultades Y no ser fuerte Como mi padre Por supuesto Ya las tienes Chaval Tu capacidad Para las lenguas Es extraordinaria En alguien tan joven Solo el tiempo Dirá ¿De qué más? Yo creo que sí Que se convertirán animales O algo así Al lío Quiero ver ¿Cuál será El poder de Atreus? Freya ¿Valdur? ¿Valdur? Ya estamos aquí Estaba justo La parte de abajo La cámara de Tyr ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Que tengo que hacer algo? Esa es la respuesta Dice tierra Se alimenta de muerte Crea vida Sí, ¿verdad? Vamos Uh Ojalá hubiera sabido Que era un dios En Alfheim No me habría sentido Tan mal por matar Bueno No sé Si la lección Es esa No tienes nada Que lamentar Los elfos Nos metieron En sus asuntos No Ahora lo entiendo Se metieron En nuestras tareas De dioses Y nos arrastraron A sus pequeños problemas A ver Vamos a dejarlo así Es decir Que saber Que somos dioses Me hace sentir Más fuerte Quizá te estés Demasiado bien El poder Es una gran responsabilidad Puedes usarlo En tu beneficio O poner tu divinidad Al servicio De los demás Como ti ¿Esto no es la parte central? De eso que teníamos arriba Pero luchó por la paz Tenía fama de ser heroico Y justo Usaba su poder Y conocimiento Para detener guerras En lugar de iniciarlas Así que hay De esos poemas De vez en cuando Sí Se sabe que ha sucedido Este episodio Ha sido muy Diría yo Muy de historia Muy tranquilo Pero bueno Hemos conocido La verdad Y sabemos que Atreus ya sabe Que es un dios Y madre mía La historia En general Del juego ¿Viva que no obtendría Quedándose en un solo lugar? Mientras que Odín Acaparaba el conocimiento Guardándolo celosamente Tir compartía Su sabiduría Los mortales Lo adoraban Por esta razón Y le demostraban Su afecto Con regalos ¿Qué pasó a Odín? ¿Qué pasó a Odín? ¿Qué pasó a Odín? Sospecho que algo hizo Para ayudarles a borrar Sus huellas La torre desaparecida Eso es No sé qué ocurrió con ella Pero lo que fuese Solo pudo pasar Si hubo colaboración Entre ti y los gigantes Vamos a ver ¿Dónde está la onda negra, Capita? No lo sé Nunca había entrado Link Vale, ¿y ahora qué? ¿Dios? ¿Un anillo? ¿Otro? Vale ¿Dónde está? ¿Se activa la defensa De la cámara? Allí En la parte de allí Hacemos esto Y dejamos ya el directo ¿Vale? Una trampa para los vientos De Hel ¿Pero dónde estarán los vientos? ¿Los vientos de qué? Ah, ¿no te lo contamos? Cuando estabas enfermo Fuimos a Helheim Para curarte ¿De verdad? Fue una experiencia terrible Aunque tu padre Aprendió un truco nuevo Con un poco de ayuda De Brock ¿Brock también estaba? Yo... Lo hablaremos después ¿Dónde debe estar? A ver Que encuentra el chico Voy Vale ¿Deben aparecer por aquí? Buah Es que no lo sé Ahí donde hemos venido Aparecer A lo mejor tenemos que subir Para arriba Lo vamos a ver ahora Para arriba también Vale A ver Otra escritura ¿Qué pasa con estas? La mente corre más que el viento Resolver problemas con la cabeza Y no con los pies ¿Es lo mío? Vale Ha activado atajo Por aquí arriba Podrías coger un poquitín de oro ¿No? Pero esto Podemos abrir Es que parece una puerta Esto ¿Para qué no sé Ahora por dónde ir? Momento Los vientos Necesitamos Vale Una cámara Esta no la podemos abrir Esta tampoco Y falta la tercera Que es para salir Así que No sé por dónde Sí Esta para salir Y si soy un poco tonto ¿Qué tal? ¿Dónde está? No me da tiempo Pero Corre Corre Y ahora ¿Tenemos que pasar por aquí? ¿Tenemos que pasar por aquí? Calla cabeza Me han reventado Me han reventado Me han reventadísimo Unos tesoros Unos tesoros Una peonza Son Grecia Mira, 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 mira Está el dibujado Son estos jarrones Buah ¿Lo va a tirar ¿O se lo va a enseñar? ¿Qué has encontrado? No más distracciones No olvides ¿Por qué estamos aquí? Vale Dios, que cabó Lo que tenía, ¿no? El parado en este Se ve ¿Se ve? Vale ¿Y ahora? Eso procede De un gran desierto Muy lejos De aquí ¿Hay dioses allí? Ah, sí Muchos, muchos dioses Vale Vamos a aprovechar Para sacar los lobos Porque son una pasada Mista Bruma Bruma Me he cansado De gilipolleces Parecía que hacía Un mate De béisbol De 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 básquet A ver A ver ¿Vienes o no vienes? Un enemigo más ¿Y ahora? ¿Qué viste en la cámara Que te disgusto? Nada importante Vale Vale ¿Y esto? ¿Qué viste en mis debilidades? Mmm No Volvemos a cogerlo Ah, vale Que cada una de esas bolas Es una de las protecciones Entiendo 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 Imagino Cada una de estas Es una de las protecciones Vale Vamos a hacer Lo de las protecciones Y si Había dicho Que lo viamos Ya terminaríamos El El directo Vamos ¿Cómo lo hago? Vale No quiero morir ¡Nista! Chico Mira Son los gigantes Lobo Skull y Hattie Así es Los que traen El día y la noche El Ragnarok Comienza cuando atrapan El sol y la luna ¿No? Tir los conocidos ¿No disfruta siendo Un dios? Corriendo aventuras En lugares fabulosos Tal vez Madre Quería que nos divirtiéramos Un poco Todo lo que hemos visto Y hecho Quizá era un regalo Tenemos que ir ahí arriba Seguramente Sí Y ir trasladando La llama esta Por alrededor De los que están Por arriba Y luego bajarlo abajo Seguramente Algo así Tendremos que hacer ¿Qué pesada Es la gente Dios mío? Dios mío No sé cuál hace más daño No sé cuál hace más daño Vale Desde aquí se puede ver Puedo pegarla en alguna parte ¿Puedo pegarla en alguna parte? ¿O no? Bien pensado Pues sí Y ahora bajar abajo Y hacerlo desde abajo Tenemos que saber a cuál vamos Vamos, pero Al de allí Perfecto Y en principio Es la última Porque no tengo vida Ostras Ostras ¿Qué sucede? La trampa Padre Chico Sal de aquí Estoy bien ¿Cómo te sacamos? Tírate las cadenas En el muro Pero Hay tres cadenas ¿Qué hago? Atreus Concéntrate Puedes hacerlo La luna derecha A ver No La luna La luna derecha Así ¿Vale? ¿Pero que se queda al centro? No sé ¿Una Midgar Sol? Vale, vale Creo que lo entiendo Y a ver Un momento Creo que ya lo he entendido ¿No? ¿Un poco más? ¿Un poco más? ¿Eso es todo, pues? El hijo En plan ¿Qué hago? Vale Luna Midgar Sol Seguramente los tengo que subir arriba Solamente los bajo para colocarlos ¿No? Sí Luna abajo Midgar Abajo Súper fácil Ahora ya está Ahora subimos La luna En medio Y a la derecha En teoría Dentro Ahí estamos Buenísima Oh god Atreus Haz algo Chico Hay que parar Esa cadena ¿Cómo? No No lo sé Vale Ya sé qué hacer Al cuchillo No hay otra opción Vamos Hostias Está a punto de petar Oh Vale ¿Y ahora qué? Ya tenemos la runa Así ahora En principio la runa Tiene que estar Pues sí La runa negra Perfecto Maravilloso Y ahora seguramente Habrá alguna batalla O alguna cosa De estas raras Esa sería la La runa de protección De Freya Está gastada Ahí está Lo tenemos ¿Qué hacemos? Se ha cerrado La compuerta De abajo Incluso Vale Gracias por salvarme Uy Casi El día en que naciste Fabriqué dos cuchillos Mezclando metales De mi tierra natal Y de esta Uno para mí Y uno para tu madre Y cuando estuvieras Ah, para ti Otro para ti Ha llegado el momento ¿Le va a dar un cuchillo Nuevo? ¿O? ¿Es este? Somos dioses Somos más que eso La responsabilidad Es mucho mayor Y tú debes ser Mejor que yo ¿Lo entiendes? Dilo Seré mejor Bueno, Atreus Vaya amenazas Gracias padre A ver, ¿qué pasa? La runa solo, ¿no? Sí Buenísima En blanco Espera ¿What? ¿What? No ¿La ha absorbido? ¿La has visto? Sí ¿Estás seguro? Claro Confía en mí De acuerdo Apunta a la cara ¿Cuántos hay? Vale Este con fuego Con hielo Vale Son flojos Son flojos Son flojos Uno con fuego Y otro con hielo Tenemos que ir, ¿eh? Hostia Madre mía Los lobos Se están curando ¿Pero por qué se está curando? Tiene muy poca vida Pero es que Se está como reing... Tenemos que cargarnoslo Antes de que se siga recuperando Vamos 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 ¿Por qué no se terminamos? Buenísima Uno menos Negrito ¿Cómo estás, tío? No, no, no he visto nada No he visto ningún spoiler Ni he visto nada Me he desuscrito De los canales Que estaban suscritos Solo Para no comerme spoilers Y hoy he conseguido Las espadas del caos Y ha sido Un pasote Por suerte No he visto ningún spoiler Y bienvenido Negrito Por cierto ¿Ya está? Bienvenido, Negrito Bastante fácil Llama Llama del caos Maravilloso Para volverla A romper A mejorar Y esto es Una runa Ataque runico pesado Brutal Eso también estaba En el otro Got of War Buenísima Y Vamos a abrir Ese cofre de en medio Para ver Cómo termina Y sí Y ya vamos a ir dejando El directo Porque ya llevamos Casi dos horas y media Y Dentro de un rato Me volveré a conectar Es decir Son las 10 Haré un par de cosas Y luego me volveré a conectar Maravilloso ¿Y ahora qué falta? ¿Salir de aquí? ¿Dónde nos lleva? ¿Ahí donde estábamos antes? ¿O A otra cámara? ¿Volveré a subir? ¿No, no, amigo? Atreo, sube Un saludito para ti, Negrito Gracias por pasarte Sí, sí, sí Yo todo esto que streameo No subo a YouTube también Pero intento, ¿no? No hace ningún spoiler Pero, pero bueno Y es eso Me he desuscrito de muchos canales Por Por no comerme ningún spoiler Y cuando me lo haya pasado Volveré a suscribirme a esos canales ¿Cerca del final? ¿Cerca del final? ¿Cerca del final? ¿Se lo va a dar a beber? Borracho La música es buenísima La música es buenísima ¿Lo va a transformar en dios ahora? ¿O qué va a pasar con esto? Buenísimo Dios, parecía ahora sí El fantasma de Esparta Totalmente de ceniza ¿Por qué dejaste tu hogar para venir aquí? Tuvo que ver con los... ¿El gran de soledad es de éxtasis? Pues tengo que parar el directo ya Porque tengo que hacer un par de cosas Pero luego me volveré Le volveré a dar un rato Tú odias tanto a los dioses Pero Tir prueba que pueden ser buenos Y tú lo eres Solo mataste a los que se lo merecían Sí ¿Quién es lo bastante digno para juzgar? Calla cabeza Nosotros Sí lo somos Cada día te pareces más a tu padre A ver Listo Listo ¡Nista! Vamos Pues buena Pues vamos a dejarlo por aquí Creo que me va a gustar ser un dios A no ser que vuelva a contar alguna historia más Porque este episodio ha sido De historias totalmente Así que sí Vea por la torre Vamos a ver los gigantes Vale pues sí Chicos nos vemos en el próximo directo Que será dentro de un... Dentro de nada Y esto va a subir a YouTube Ya lo sabéis Nos vemos en el próximo vídeo Un besito en el culito a todo el mundo Y nada Bienvenido a los nuevos Nos vemos pronto Y hasta la próxima chicos ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!